Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial Y el libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana Y sobro yo Si hago que una lágrima sobre Y salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas Si te fueras En el último lugar del mundo Y en cada pedazo de tierra Y desaparecería yo mi llanto Para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje Me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire Me sobra el aire Me sobran los ojos Y el poco sentido Y el poco sentido Que le doy a la vida En cada pedazo En cada pedazo de tierra Y desaparecería yo mi llanto Para que hallaras mi huella Para que hallaras mi huella En cada pedazo En cada pedazo de tierra En cada pedazo de tierra 입니다